Música Mira, te presento Alonso, el joven del que te había hablado, es un joven muy hermoso y con una personalidad espectacular Mucho gusto, Alonso Gustavante Mucho gusto, Sofía Valderrama Bueno, doña Mariela, la dejo, ya la dejé en su casa, así que tenga una feliz tarde Hijo, muchísimas gracias, me saludas a tus padres Claro que sí, que esté muy bien Hija, ¿cómo te pareció ese joven? La ha puesto, mira, de dinero Mamá, yo no entiendo tú por qué traes a ese hombre a la casa si sabes que yo estoy comprometida con nada Ay, hija, por Dios, ese pobretón de Quinta Mamá, yo no entiendo cómo puedes hablar así de Adán si él trabaja para ayudarte Él es el que paga las cosas de esta casa y ni siquiera me exige que trabaje Mamá, puede que él no tenga un trabajo de oficina, pero por lo menos me ama y me respeta Hija, como si la vida se tratara de eso, no Se trata de dinero, poder, estatus social Pero qué te puede dar ese pobretón de Quinta Mamá, pues si para ti eso es lo más importante es tu problema, pero yo no soy así Hola, doña Mariela, ¿cómo está? Hola, hijo, ¿cómo te fue? Hola, mi amor, ¿cómo te fue? Mi amor, bien, un poco cansado y también hay algo que me tiene muy preocupado ¿Por qué, mi amor, qué tienes? Mi amor, es que este mes no voy a poder pagar las facturas ni comprar el mercado y me da mucha pena con ustedes Ay, mi amor, no te preocupes, ya miraremos cómo solucionamos Mejor, ¿sabes qué? Ve a nuestro cuarto que ya te llevo la comidita Está bien, amor Permiso ¿Acaso pretendes quedarte con ese pobretón de Quinta? Ay, mamá, deja llamarlo así Mira, ese pobre muerto de hambre, no tienes nada Mira, es un pobre diablo ¿O acaso tú pretendes quedarte cinco días, quince, veinte, hasta cuarenta años en esta maldita pobreza? ¿Y sabes qué? Piensa, piénsalo Gio, yo no sé qué voy a hacer este mes, pero de que alcanzo el dinero que necesito lo alcanzo ¿Y eso por qué anda tan decidido? Hermano, no he podido ajustar todavía el dinero para pagar el agua y la luz y no puedo dejar ni a mi esposa ni a mi suegra haciendo servicios ¿Y es que ellas no trabajan o qué? No, ellas no trabajan, la verdad, mi esposa es una reina y me hace sentir como un rey La verdad, yo tengo la mejor esposa y la mejor suegra Ah, bueno, hermano, ahora sí lo entiendo y yo sé que usted puede No, yo sé que sí, la verdad es, el amor por Sophie todo lo puede ¿Cómo te fue? ¿Te pasa algo? Adán, necesito hablar contigo Mira, yo quiero que nos demos un tiempo ¿Un tiempo? ¿Pero qué sucede? ¿Qué pasó? Mira, es que tú no me das lo que yo necesito Y contigo todo es lo justo Yo merezco más Yo quiero a un hombre que me lo dé todo Sophie, ¿tú estás saliendo con alguien? Adán, la verdad sí Conocí a alguien que sí me puede dar todo lo que yo quiero Y por eso quiero que nos demos un tiempo Veo que estás muy decidida Y que nada de lo que te diga puede servir de algo Sí, yo ya tomé una decisión Está bien Voy por mis cosas Y me marcho de la casa No, no es necesario Yo ya empaque todo Mira, aquí están tus cosas Veo que todo lo tenías planeado Qué bueno que hubieras visto Que siempre fuiste lo más importante en mi vida No lo puedo creer Adiós, Sofía Devuélveme las llaves de la casa, por favor No, 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 no Hola Hola, doña Mariela Qué pena molestarla Es que vine a pedirle un favor Mire, mi hijo Si usted me va a hablar de Sofía Pierde porque es que ella ya no vive aquí Pues precisamente de eso quería hablarle, doña Mariela Quiero pedirle el favor Hable con ella Tal vez así la relación entre ellas yo pueda mejorar Hijo Mejor vete Es que me tengo que ir Doña Mariela, hágame un favor Dígale a su hija que yo vine y entreguéle esto Claro que sí, con mucho gusto Gracias, doña Mariela Muchas gracias Hasta luego Venga Hola mamá Hija No olvides pedirle a Alonso la platica para pagar servicios y para pagar el arrendo Oye, ¿y a qué no adivinas quién vino a preguntar por ti? Bueno mamá, yo le digo Pero, ¿quién fue a buscarme? Adán Dice que para que le ayude A que vuelvas con él Amor Necesito pedirte un favor No puedes esperar un poco No, no Porque de pronto se me olvida y Es que Necesito que me des dinero para mi mamá Un momentico Yo tengo platos para gastarla en mí No para estar manteniendo a otros Amor, pero no te pongas así ¿Usted qué pretende? ¿Que la esté manteniendo? No, no, no Se está equivocando Yo no soy ese tipo de hombre Amor, pero Lo podemos hablar Amor, cálmate No, vea, ¿sabes qué? Ya me quitaron las ganas Gracias Amor, allá de mí ¿Usted otra vez? Qué pena molestarla tanto, doña Mariela Hable, hable de una vez Doña Mariela, por favor, ayúdeme Mire, hable con Sofía Dígale que yo la amo, que yo la extraño Mire, no la estoy pasando nada bien No tengo dónde vivir Aquí me voy a levantar lo del arrendo Mira Con Sofía, no sé si puede ayudarte Pero Con lo del cuarto, tú bien sabes Cuánto cuesta El arrendo, ¿no? Ay, doña Mariela, de verdad Ay, mi Dios le pagué, a mí salva la vida Se lo agradezco mucho Voy a ir por mis cosas y regreso Hasta luego, mijo Amiga, no sé si puede ayudarte Un momento, por favor Doña Mariela, qué bueno que la veo Le quiero entregar el dinero del arriendo Quiero agradecerle por todo lo que está haciendo por mí Que Dios la bendiga, la quiero mucho Gracias, mijo Gracias, mijo Mamá, yo no entiendo tú cómo puedes estar tan tranquila Sabiendo que fuiste tú la que me metió a ese tipo por los ojos Yo pensé que ese tipo tenía plata Que nos iba a ayudar con los gastos de la casa Ay, mamá, por favor Si yo era la novia no me daba ni para un café Aparte de eso decía que yo tenía que conseguir mis propias cosas O sea, yo tenía que trabajar Hija, mira, no sé qué decirte Pero yo juraba que ese tipo manejaba dinero No que estuviese lardeando el dinero de sus padres Es más, salió peor que el inútil del Adán Ay, mamá, por lo menos Adán tenía dinero para comprar nuestras cosas En cambio este care bonito inútil no tenía para nada Mantenían lardeando el dinero de sus papás Usaba un mantenido peor aún Ah, ya Se le reveló la gallinita de los huevos de oro Que no salió el riquillo como usted se lo esperaba, Sofía ¿Tú qué haces aquí? ¿Que qué hago aquí? Pues la astuta de esta señora, su madre Ella me dijo que me podía venir a vivir aquí Y claro, yo tenía que pagar el arriendo de la casa Y todo sin saber sus negras intenciones Mire, a mí me hace el favor y me respeta Al fin de cuentas, ¿quién le abría las puertas para dormir? Sí, usted me dio donde vivir, pero ¿a cambio de qué? A cambio del último peso que yo me ganaba y de complacer sus gustos Mi amor, mira, pues ya estás aquí Entonces vámonos para el cuarto y solucionamos las cosas como a ti te gusta No, no, no ¿Usted qué cree? Que yo quiero algo con ustedes después de saber lo que ustedes quieren hacer con los hombres Antes les doy la oportunidad para que aprendan a trabajar Adam, yo no quiero que tú me dejes, por favor Ay, suélteme con permiso, me voy por mis cosas Y me voy de esta casa Siempre debemos dar lo mejor de nosotros sin esperar nada a cambio Aunque sí debemos de tener presentes las personas que estamos ayudando Hay quienes solo esperan recibir y recibir Porque pretenden vivir a costa de nuestro esfuerzo y dedicación Hoy sí me voy de aquí Y tengo que buscar dónde vivir Pero hoy sé también que lo que gane con mi esfuerzo es para mí Y que tal vez el día de mañana puede llegar una persona que quiera construir algo conmigo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!